... Bueno, vamos a empezar con el vídeo Sí, ¿por qué no? Vamos a empezar con el vídeo ¿Diciembre? Parece que ha pasado un poco de tiempo, ¿no? Un poco... bastante He grabado el episodio una vez Iba por el minuto 18-19 Se ha ido a la luz Lógicamente he perdido el vídeo En el segundo intento He contado lo que le ha pasado en el primero Y he seguido Y he grabado otro episodio ¿Qué ha pasado? Que esta vez ha sido la capturadora La que no ha grabado el vídeo Este es el tercer intento Lógicamente no voy a hacer un vídeo largo Voy a hacer un vídeo corto Voy a explicar lo que ha pasado Y ya está Porque no voy a grabar tres episodios Es que... no No, y ya es que tampoco tengo tiempo No tengo mucho más tiempo para Grabar un tercer episodio Así que... no puedo No puedo, no puedo, ¿vale? No puedo, espero que lo entendáis Y es que hemos comenzado en octubre Y hemos pasado tres partidos Otros tres Y cuatro son siete y tres Son diez Once partidos Once partidos porque el segundo Lo he tenido que hacer más corto Porque tampoco tenía tiempo Y es que ahora, pues imaginaos Tengo menos tiempo todavía Es que... Nada, voy a contaros lo que ha pasado Y... Y termino el vídeo Poco más, poco más puedo hacer Primer partido era en casa Contra el Inter Y ya hemos ganado tres a uno, ¿vale? Con facilidad Partido fácil Y que hemos ganado Ehm... El Hertha Un equipo que siempre nos da problemas Esta vez no nos los ha dado Y hemos ganado uno a dos En su estadio Así que... Un resultado bastante bueno Para este partido Llegaba el Darmstadt Juegamos en casa Y... Pues hemos ganado cuatro a cero, ¿vale? No tiene... No es rival para nosotros Este equipo Terminábamos el mes de octubre Y entrábamos en noviembre Con un partido contra el Colonia En casa Si es en casa No va a haber ningún tipo de problema Y aquí lo veis Tres a uno Ganábamos al Colonia Y... Pues... Bastante bien, ¿no? Llegaba la Champions Y... Jugábamos contra el Celtic En casa Recordad que en la ida Acabamos uno a uno Empate a uno Y... Nos hemos vengado Con un buen 4-0 Que se han ido calentitos Para Escocia, ¿eh? Se han ido calentitos Para Escocia Estos del Celtic Llegaba el Augsburgo Y era fuera de casa Un equipo que siempre Nos da problemas Al igual que el Hertha Pues ha pasado Lo mismo que contra Hertha Hemos ganado Uno a dos Este partido también Contra un rival duro Y hemos seguido Siendo líderes, ¿no? Tres puntos más Aquí en este partido Y seguíamos Seguíamos con el episodio Llegaban partidos Clasificatorios Para la Eurocopa Con la selección alemana Ya lo sabéis Y el primero Era contra Italia En casa Y ganábamos 3-1, ¿vale? Sin problemas Un partido fácil Y después Contra Finlandia También en casa También clasificatorio Para Eurocopa Y ganábamos 4-0 A Finlandia Así que con la selección Hemos hecho pleno Después de este partido Contra Finlandia En el que había reservado A mis jugadores alemanes Que tengo en el Bayern Es decir A Roiz y a Müller Creo No sé si alguno más Alain También A Roiz, a Müller y a Alain Los había reservado Para este partido Contra Dortmund Porque era un partido complicado Era en casa Hemos empatado Boma Hemos empezado El partido ganando Hemos ido ganando Hasta que de repente Al segundo entrenador Se le ha ido la cabeza Y ha cambiado Ha quitado a Lewandowski Y ha puesto a Grimaldo Y justo después De ese cambio Ha marcado un gol Es que no entiendo Ese cambio No entiendo ¿Cómo quitas? A uno de los mejores El equipo Para poner a un jugador De 72 y media Que es lateral izquierdo Que ya no sé Qué formación habrá puesto Después de hacer ese cambio Es que yo no sé Qué habrá hecho No tengo ni idea De lo que ha hecho El segundo entrenador Con ese cambio No tengo ni idea De lo que pretendía hacer No sé Es que hemos empatado El partido Por su culpa Estoy seguro De que si hubiese dejado A Lewandowski Y no hubiese puesto a Grimaldo Hubiésemos Habríamos ganado el partido En fin Empate a uno Contra el Dormo En un partido Que deberíamos haber ganado Pero que no ha sido así En fin ¿Qué le vamos a hacer? Tocaba al Besiktas Y sinceramente No sé cómo ha quedado Este partido Era el Besiktas Fuera de casa Era el quinto partido ya Y sí Es cierto Hemos ganado 0-1 A los Besiktas Y nos plantamos En el último partido De la Champions En el último partido De la fase de grupos Con 13 puntos Y creo que el Inter Tiene 10 ¿No? El Inter ha ganado Su partido aquí Ah no El Inter ha empatado Ah pues entonces Tenemos nosotros 13 Y creo que el Inter Tiene 11 No 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 El Inter tiene 8 Y nosotros 13 Vale Somos líderes ya Voy a comprobarlo Voy a comprobarlo Ya que estamos Pero diría que sí A ver Si Pasa Campa de campeones Si es cierto Claro Contaba yo con que el Inter Ganase al Celtic Y además el Inter en casa Pero con ese empate Nos da ya el liderato De la Champions Aunque perdamos Ese último partido Cosa que es bastante Bastante buena Vale Aún así yo creo que Podemos ganar A el Inter ¿No? Nos puede dar algún problema Pero yo creo que en principio Podríamos Si deberíamos ganar Y después de ese partido Del Inter Bueno Del Besiktas digo Llegaba este del Monchegladbach Y hemos empatado A 2 Pero justo antes de este partido Ha ocurrido algo Y es que el Am Ha bajado 84 Entonces Jack Klein Pasa a ser titular Además Ha marcado gol En su primer partido Como titular Además ha sido El 2-2 El gol que nos ha dado El empate En los minutos finales Y Bastante clave Klein En este En este encuentro Y durante el episodio Hemos tenido Una serie de problemas Una serie de contratiempos En forma de lesiones ¿Recordáis aquella temporada De lesiones Que tuvimos en la Roma Que se lesionaron Los 4 centrales Del equipo? Pues algo Algo así ha pasado aquí Bueno No han sido los centrales Pero Si que ha habido Una masacre de lesiones Tío Ha sido increíble eso Recordad que teníamos A Lloris Eh Recordáis Que teníamos a Lloris Lesionado ¿No? Pues bien Hemos tenido Hemos llegado a tener 5 jugadores Lesionados a la vez De hecho en el episodio Se me han lesionado 5 jugadores Más Lloris Han sido 6 Pero no a la vez Se ha lesionado Lloris Que bueno Ya estaba lesionado Eh Se ha lesionado Lloris Se ha lesionado Ricardo Rodríguez El lateral Se ha lesionado Gallard También el lateral Se ha lesionado Bailey Y por último Eh ¿Quién es el último Que se ha lesionado? No lo recuerdo No lo recuerdo ¿Sigue lesionado? Sigue lesionado Si sigue lesionado Podemos verlo aquí Si Sergio Rico Ha sido el último a lesionarse Otro portero más Pero bueno Ya para cuando se ha lesionado Sergio Rico Se había recuperado Lloris Que ha estado todo el episodio lesionado Así que nada Eh No sé 5 lesiones en el episodio Y 5 lesiones 5 jugadores lesionados Hemos tenido a la vez Ha sido increíble eso También ha subido Algunos jugadores de valoración Como Smalling a 87 Eh Bailey a 86 Lan como veis Y como he dicho Ha bajado a 84 Y no sé si habrá habido Creo que Luis Gustavo También ha subido Pero no es importante Sané sí que ha subido A 81 Y en general Poco más Poco más que comentaros Un episodio En general bueno Quitando ese empate Contra el Dortmund Que se podría haber ganado Fácilmente El episodio ha sido bueno Hemos ganado partidos Fuera de casa Que eran complicados Hemos ganado también En Champions Al Besiktas Al Inter y al Celtic Y tenemos ya el liderato Y como veis En la clasificación Sacamos un punto Al Dortmund Que es el segundo clasificado No es demasiada ventaja Pero bueno Lo importante es que vamos Primeros Y Tenemos que seguir Manteniendo esa ventaja Si queremos ganar La liga Así que nada más Yo lo voy a dejar ya por aquí No sin antes comentar Que he subido ya un vlog A las 4 de la tarde He subido un vlog Hablando sobre las nuevas series Que llegan al canal Y Bueno Este video está a las 6 hoy Porque el modo carrera De Barcelona Ha acabado El último episodio que subí Que fue el martes Si no me equivoco Fue el último episodio De Barcelona No va a volver a haber El modo carrera de Barcelona Al menos en FIFA 16 No descarto No descarto En próximos FIFA Pero en este No va a haber más Y por eso este video Se adelanta a las 6 Y a las 7 Habrá directo Para elegir El nuevo equipo Para el modo carrera express Así que quiero que todos Os paséis Para dejarme Vuestras sugerencias De equipos Y ya veremos Cuál Cuál acabamos cogiendo Así que nada Espero que os haya gustado Este episodio No ha sido como Los episodios normales Y lo sé Y he pido disculpas Por ello Pero Entended que no es mi culpa ¿Vale? Primero se ha ido a la luz Y después ha sido la capturadora La que ha fallado ¿Qué queréis que os diga? No Yo no puedo hacer nada Son las 4 Menos cuarto de la tarde Todavía no he comido ¿Vale? Porque estoy aquí grabando He tenido que grabar El video 3 veces Y nada más Espero que os haya gustado Este video Y si es así Podéis dejar un like Creo que ya lo he dicho Da igual Nos vemos en la próxima Cracks Adiós